Cumbia, cumbia, cumbia Me sueñe la guacharaca, que retumbe ese tambor Vayan buscando pareja, que la cumbia ya empezó Ya no tengo pena alguna, contento por fin estoy Mirando que estás bailando, esta cumbia con sabor, cumbia ¡Colombiana! ¡Para que baile colombiana! ¡Ahí va! ¡Tampoco! ¡Tampoco! ¡Wipi! ¡Wipi! ¡Wua! Que suene la guacharaca, que retumbe ese tambor Vayan buscando pareja, que la cumbia ya empezó Ya no tengo pena alguna, contento por fin estoy Mirando que estás bailando, esta cumbia con sabor ¡Wua! 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 ¡Colombiano! Oye Enrique, ese es mi sabor ¡Wua! Lo que bueno, Colombia Eso